Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, quien se encuentra en el Zócalo Capitalino. Adelante, Daniel, buenos días, bienvenido. ¿Cuál es tu reporte? ¿Qué tal, Horacio? Dale, muy buenos días. Nos ubicamos precisamente en la zona del primer cuadro de la capital, ya lo refería, en la zona del Zócalo. Y es que después de que cerca de 300 mil capitalinos pudieron disfrutar de esta pista de hielo, todas estas actividades de este fin de año que se realizaron, bueno, pues ya están concluyendo estas obras, con las obras para retirar la pista de hielo, también todas estas gradas que se colocaron en el circuito precisamente de la Plaza de la Constitución. Estas obras, pues debido a la magnitud precisamente de esta enorme pista de hielo, tardarán aproximadamente dos semanas, pero bueno, pues han garantizado las autoridades de que, pese a que esté, pues ya libre de esta pista de hielo, no se permitirá el arribo por parte de personas que pretendan realizar, pues, plantón en la zona del Zócalo de la capital. El día de hoy también tenemos una importante presencia de elementos, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como del Estado Mayor Presidencial. Esto último obedece a que, bueno, pues el día de hoy, el presidente de consejos de ministro de la República Italiana, el ministro de Bienvenida, por ahí de las 11 de la mañana, por parte del presidente Enrique Peña Nieto, y posteriormente una recepción, poco más tarde también, aquí en la zona del Palacio Bionacional, por lo que se han colocado estas vallas metálicas. Y bueno, pues sin duda, pues se prevé que se realicen algunas complicaciones las personas que decidan esta mañana, pues acudir hacia la zona del Centro Histórico. Por el momento, la información y regresamos con ustedes a los estudios de Cadena 3 Noticias. Agradezco a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.